Agrupaciones de Ecuador y México se presentarán este jueves 15 de agosto en la sala principal del Teatro Tomás Terry de la Ciudad de Cienfuegos como parte del espectáculo Latinoamérica Baila. El grupo Inti Raimi de Ecuador participará con el espectáculo Danza para el Mundo, así como Bailemos y Sigamos la Tradición será la propuesta de los artistas mexicanos. Por la parte cubana estará Codes de Villa Clara, compañía de espectáculos musicales que en cada puesta en escena deja una huella de nuestras tradiciones llevada a la contemporaneidad. El Coliseo Cienfuegos tendrá la posibilidad esta semana de ser su sede de un evento importante de la danza en Cuba y que estará acompañado por un mariachi en vivo que será parte del acompañamiento para este espectáculo danzario y este gran espectáculo Latinoamérica Baila recogerá momentos importantes del folclor de Ecuador, de México y de Cuba, donde a través de este lenguaje universal se dan alianzas importantes y nada, un espectáculo maravilloso para todo el público Cienfueguero, jueves 15 a las 5 de la tarde, las entradas están a la venta en la taquilla del Teatro Tomás Terry por un precio de 30 pesos. El Festival Internacional de las Artes for Dance incluye además de bailes, sesiones teóricas, prácticas, paneles de educación y desarrollo cultural, así como desfiles de moda y talleres. Mayelin del Sol, Noti Sur.